Hola que tal un saludo, hoy veremos las batallas que debe luchar una planta en su interior para lograr producir muchos frutos. Comencemos. Una planta de tomates es una competidora feroz en el reino vegetal, que lucha día a día por recursos vitales como el agua, los nutrientes esenciales a través del suelo y la valiosa energía del sol. Y si te dijera que podemos hacer trampa entre comillas para lograr que esta competencia interna la ganen los destinatarios finales que son los brutos, vamos a verlo. Una planta germina, gracias a la competencia hormonal que existe en las semillas en donde las hormonas de estrés están más activas y luego en condiciones de humedad salen a la carrera las hormonas de crecimiento para inducir al crecimiento radicular y vegetativo de las plantas en formación. Esta lucha por lo general continúa en todo el ciclo de crecimiento de las plantas y estas van sufriendo cambios como estados de estrés o estado de oxidación, que es lo mismo, y experimentándose en esencia que es la muerte del tejido vegetal, en donde se afectan principalmente raíces y hojas. Por lo general estas hormonas dependen de una condición que no podemos controlar y que esta condición es la incidencia del clima. Esta gran lucha por alcanzar la eficiente producción de frutos la realizan las hormonas conocidas como las hormonas de crecimiento, que entre las que se destacan las ausinas, las giberelinas y las hitoquininas, las cuales son las encargadas del crecimiento vegetativo, del crecimiento radicular y de la división y crecimiento celular. En el caso de las plantas de tomates, la presencia de estas hormonas de estrés causan gran desgaste energético, el cual, si se evita su pérdida, se puede aprovechar dicha energía para la producción de muchos frutos. Por eso decimos que el éxito en la producción de frutos se enmarca cuando somos capaces de ayudar a las hormonas de crecimiento a sobreponerse de manera inteligente a las hormonas de estrés que son el ácido abscísico y el etileno. Basada esta competencia hormonal viene la competencia por los nutrientes. En una planta en donde se da crecimiento vegetativo, crecimiento de hijos axilares, crecimiento radicular y crecimiento floral, la distribución de fotoasimilados azúcares es la clave y este crecimiento vegetativo que se puede ver en hijos axilares o chupones, como también tallos largos y muchas hojas, es determinante para la planta. Estos tienen superpoderes para gastar estos valiosos recursos y de manera muy rápida. Recordemos que esta fórmula que nos dice que la energía total transformada por la planta en el proceso de la fotosíntesis, se le resta la energía que gasta la misma planta por mantenimiento y también se le resta la energía que se pierde por condiciones de estrés. Luego de todo esto, el restante es lo que le queda a la planta para producir frutos. Nuestro trabajo es hacerle trampa a estos hijos axilares o chupones y a este crecimiento vegetativo acelerado que al final se pierden por el camino. Esto para hacer ganar a los frutos. Esto se logra tener un control exhaustivo en las podas para evitar pérdidas en chupones y en una muy buena movilidad de fotoasimilados o azúcares hacia lo importante que son los frutos. Bueno, en realidad raíces, flores y frutos en su orden. Otro poderoso que compite con este movimiento es el nutriente nitrógeno, que su función es alejar estos fotoasimilados de los frutos. Este es un aliado del crecimiento vegetativo, aunque es necesario para la producción, a veces ayuda tanto que termina restando. Por eso debemos tenerlo muy controlado. Otros que son muy necesarios y que compiten como locos son los nutrientes fósforo y el nutriente calcio, pues cuando estos dos se encuentran en una misma mezcla, se fusionan entre ellos y suelen formar fosfatos de calcio y la planta no puede tomar ni el uno ni el otro. Aunque hay fertilizantes de alta tecnología que logran hacer que se puedan combinar y trabajar juntos, cosa que me parece muy curiosa, pero también tenemos una competencia que se da entre patógenos como virus y el sistema de resistencia de las plantas. Los virus no tienen cura. Cuando ingresan a las plantas, atacan a las células y pueden acabar con la salud de las plantas rápidamente. Sus enfermedades son degenerativas y se hace visible en las hojas, causando un encrespamiento y en los frutos, causando una decoloración. Su competencia y nuestro aliado es el sistema inmune de las plantas, que lucha por eliminar estos patógenos desde adentro. Un sistema inmune fuerte es capaz de eliminar rápidamente estos virus que por lo general son transmitidos por un insecto transmisor o vetor. Otra competencia se da entre los mismos frutos de un mismo ramillete. En ocasiones, podemos ver que los frutos más grandes siguen creciendo y los demás frutos quedan con un menor tamaño. Esto pasa por deficiencias en la cantidad de fotoasimilados. Y lo poco que hay, los frutos grandes lo acaparan dejando a los demás frutos sin suficiente alimento. La solución es producir más fotoasimilados y mejorar la movilidad de estos. Para producir más fotoasimilados o azúcares, necesitamos más niveles de fotosíntesis. Y para tener más fotosíntesis, ésta le debe ganar a las hormonas de estrés que generan estados de oxidación. Las raíces libran sus propias luchas y les toca sobreponerse a otras raíces de malas hierbas o a patógenos como hongos o a condiciones del suelo como exceso de sales o compactaciones o resequedad o mucha humedad. Y también hay insectos más competidores como sinfílidos y nematodos. Para ayudar a las raíces, lo ideal es mejorar las condiciones del suelo con ácidos húmicos y fúlbicos, carbón orgánico, materia orgánica, microorganismos benéficos y demás. Entonces, sólo para resaltar tenemos la competencia hormonal, la competencia fotosintética, la competencia contra enfermedades, la competencia por el crecimiento regulado, la competencia por los nutrientes, la competencia por los fotoasimilados y la competencia por el agua. Estas son algunas de las competencias más intensas que deben luchar nuestras plantas para poder suministrar mayor cantidad de frutos. Como recomendaciones, dejamos algunos productos. Estímule para ganar la competencia hormonal. Forge para ganar la competencia fotosintética. Relief para ganar la batalla contra patógenos y virus. NBX más moleideno y calcioboro cap para ganar la competencia de regulación de crecimiento y entrenudos cortos. Nutriplex P55 y K45 para ganar la batalla nutricional esencial y Stoller Cooper para ganar la competencia de regulación hídrica. También tenemos el Rootfit para ganar la batalla final por el crecimiento y sostenimiento radicular. Todos estos productos son de la compañía Stoller y son una muy buena alternativa para ayudar a que estas plantas ganen la batalla final que es la producción de frutos. Esto ha sido todo por este vídeo. No olviden comentar, suscribirse y compartir. Soy Steven Guzmán y buenos frutos para todos.